Conversamos con los creadores de la serie web más popular del Perú, Los Cinéfilos. Nace realmente por un proyecto de Gonzalo que tenía. Y con el director de Como en el Cine. Es una comedia, pero es una comedia de personajes. 3, 2, 1, acción. Además, comenzamos la última aventura de James Bond, 007 Spectre. Y veremos el corto peruano El Hueco. El Placer de los Ojos, por Ricardo Bedoya. Este sábado a las 9 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver.